Hola como están amigos de youtube, aquí les habla Lorte En un nuevo video de un mod para plazas vs unbis 2 Vamos a entrar a nuestro explorador de archivos, yo les recomiendo el file de explore que si no lo tienen les dejare el link en la descripcion y van a descargar el archivo que les voy a dejar cual va a ser este, superpepe.dat.pdz y esto lo descomprimen y les voy a tirar esta carpeta lo único que tienen que hacer es así, aquí es seleccionarlo, copiar, reglasar y sale a memoria, tira a su raíz, las datas perdón para el eco es que estoy en una casa con el tema aquí con.ea.game.pvz, dos diamantes, pesapiles, novato y damos peda bueno se parece así, es cierto, ahora nos salimos, entramos a plantas de fresones lo que va a hacer este mod es, ya darnos todas las plantas y no vamos a tener que comprar nada la verdad va a ser utilita y lo único que queremos o si queremos para hacer el dinero lo que más es para mejorar las plantas o para hacer los superpoderes lo vamos a esperar a que cargue se vieron al principio del video no le hice nada entre que porque como no tenia este archivo no, no podía estar desde ya esperamos a que cargue y a un poco y ya Yo como lo tengo actualizado pues no puedo Así que me salgo de like por ustedes Si lo tengo actualizado se lo van a perder Nos esperamos Y ahí está, ya todo Nos gasta un momento de sonillete No hay misiones por mi Las misiones ya no van a ser todas Ya van a estar ya todas hechas Ya van a estar todo liberado Nos vamos al almanaque Y a las que son para comprar Como la yela de misantes Perdón, la yela de misantes El mirio, la que se nos quedó La pechocha, el calapeño, el pavo La postrella, la hipoceta El cacahuate, la planta, el cerco, el chile con prima Las necesarias, eso es el que no se utiliza La pimienta, el alcohol El lanzarizantes de fuego El tiente de riadón, la guayanaba La fragaria, el pavo y el pecho Y la ganga no eléctrica Y ahora lo van a tener todos los bloqueados Como les dije Son los zombies Son las gemas infinitas Van a lograr que lleve el mundo Yo no lo puedo cuidar porque Me falta un del mundo Que están calcados y están listando lo que son Y vienen ya con un evento Con un evento de Son billeti De son billeti Aquí ya está Y ya está Como pueden ver ya está todo bloqueado Hasta los disfraces Los disfraces Pero Hay un pequeñito problema con este Que muy pronto si lo solucionan los desarrolladores Se los voy a traer Es que Al entrar Al jardín Zen Se nos queda trabado Y ya no pasa Y se nos va A lanzar a la pantalla de Luis Lo único que tienen que hacer es Volver a entrar a la espalda de Explorer Que eso es el link Del Mod Y Explorador Se los voy a dejar en la descripción Vamos otra vez A la raíz A Datas A Com A Piles A Backups Y la vamos otra vez La seleccionamos Y eliminamos Estos serían como los datos Que están guardados Y lo único que tienen que volver a hacer Sería Regretar Cada carpeta de bomba La seleccionamos La seleccionamos La copian Y lo voy a revisar Y hacen el mismo procedimiento Hacen el mismo procedimiento Y le hacen lo bajo Y a un lugar Y a Y a Y vuelven a entrar Eso es todo Si se les vuelve a aparecer eso Y esperan otra vez a que cargue Esperan un poco Esperan Y yo a cargando Esperan a mi la natana de la casa de mi estoy Están un poco probados allí para que se acerguen Esperan Y ya Ya pueden Volver a jugar Bueno amigos Eso ha sido todo Si el video les ha gustado No olviden suscribirse Esto también es gratis Tengan un like Para más videos Y en el momento Adiós Adiós Música Abogés Gracias.